¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre de encontrarme con ustedes todos los días. Y bien, vamos a presentar, voy a enseñarles un perfume casero. Necesitamos una vasija con su, aquí, su boquilla para poder echar, como tipo perfume. Alcohol de botica, alcohol de botica así de sencillo. Un poquito de agua, agua sin gas. Y luego vamos a necesitar un poquito de manzanilla y un poquito de romero. Unas hojas de romero, por cierto, deliciosas. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer, primero de todo, vamos a hacer un perfume casero. Un perfume casero que puede servirte de protección para ti cuando tengas, por ejemplo, que contar dinero o estás cobrando dinero y mucha gente malvada viene con el dinero ya trabajado, con olor a inciensos, con un olor como excremento, para por qué te lo da y uno lo recibe. Y estás recibiendo el daño para tu negocio. Y tú dices, ¿por qué no viene gente? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Ya no entra dinero, se ha ido abajo cuando el negocio estaba próspero. Entonces, esto, después de recibir el dinero, lávate las manos y te vas a echar un poquitito así. Así. ¿Listo? Hace así. Listo. Y vas a poder limpiarte de cualquier mala energía. También, así alrededor del dinero, puedes también echar esto para que puedas tú limpiar todo el ambiente. Cualquier billete que sientas que está muy oloroso, puedes hacerlo un costado y no lo juntes con tu dinero. Siempre ten dos cajas, una donde sientas que el dinero está muy cargado, ponlo ahí y la otra separada. Ahora, necesitamos solamente alcohol. Vamos a echar la mitad. Ya, ahorita tengo muy poco, pero vamos a echar hasta la mitad, hasta aquí nada más. Y luego a esto le vamos a agregar todas las, todas las florcitas que tú puedas. Todas las florcitas que tú puedas, que puedas llenar hasta más o menos un dedo de las margaritas, ¿no? De la manzanilla, perdón. Luego del mismo romero vas a hacer lo mismo. Vas a agarrar y vas a desmenuzar el romerito hasta más no poder y esto va a servir mucho, lo más desmenuzado que puedas. Lo más desmenuzado que puedas. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que esto con el alcohol, con el alcohol se fermente, se deshaga su aroma, se disuelva totalmente y prácticamente forme un perfume casero, como siempre les he dicho, y pueda lograr bloquear cualquier maldad alrededor de ustedes. El agua, el agua se tiene que echar también una onza de agua para que el alcohol no sea tanto. Una onza de agua, unos dos dedos de alcohol de botica, tenemos acá romero y acá la manzanilla. Nada más, esto se deja, se cierra, se cierra automáticamente ya cuando están todos los elementos dentro, se cierra y se deja más o menos unos tres días en el marco de ventana. Al comenzar el día, 6 de la mañana, si puedes levantarte, pon esto abierto en el marco de ventana. Tiene que estar tres días. Después que ya ves que pasan 7, 7 y media, 8, sácalo porque no quiero que nadie más lo vaya a ver en el marco de tu ventana, que nadie pase ni lo vea. Entonces lo guardas y al día siguiente haces la misma operación. Tiene que tener tres días para cargarse de la energía, de la naturaleza, sobre todo en las primeras horas. Luego de eso, ya después lo puedes utilizar al cuarto día, recién al cuarto día. Y haces esto nada más, sobas, aspiras y ya estás listo. Cuando sientes una mala energía o alguien te ha dado un apretón y te ha mirado con cólera y sabes, te has sentido hasta con dolor de cabeza, automáticamente, ¡juá! Haces así y siempre procura lavarte las manos antes de utilizar nuestro líquido protector. Así que ya saben, amigos, un perfume casero que lo puedes hacer tú fácilmente, no es caro. ¿Cuánto me ha costado esto? Un sol. Mira la manzanilla, otro sol. Entonces, ¿sencillo? Sí. Un alcohol creo que cualquiera lo puede encontrar y una botellita de agua. Es suficiente. Mezclas todos estos elementos, ya les he dicho que hay que desmenuzar suavemente y es un dedo de manzanilla desmenuzado y un dedo de romero. Después, mitad de alcohol, una onzita de agua y esto dejarlo macerar. Tres días, pero las primeras horas del día tienes que dejarlo en un marco de ventana para que se cargue de la luz solar. ¿Listo? ¿Algún problema? ¿Algo difícil? Yo creo que solamente falta un poco de voluntad para poder ayudarnos a nosotros mismos y no depender de terceros. ¿Correcto? Ahora sí, los dejo. Un beso. ¡Gracias!